hola 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 muy buenos días a todos niños y niñas sean bienvenidos al episodio número 87 pokemon negro 2 evoloque y nada muchachos continuamos con el postgame continuamos con la captura de los legendarios y pues de hecho aquí estamos prácticamente a metros centímetros del primero que es espero sea secron que no me pase lo que me pasó ayer que secron me saca una n y a la hora de pelear fue un rechinam porque quiero a secron no a rechinam bueno chicos y bueno dicho esto chico necesito también que alguien me diga en los comentarios si saben o si que el deo se desbloquea normalmente o es un evento en especial que necesite el cheat por favor chicos quien lo sepa se lo agradecería y pues ya dejándonos de rodeos aquí estamos vamos por el chico aquí colocamos el ordo oscuro para invocar a mi legendario favorito como muchos ya saben y ya lo he dicho y bueno ahí va y se libera boom y aquí las animaciones chulas o sea es que este juego la rompió y viene secron que espero si sea secron en el juego chicos no no la tolerada que me hizo rechinam ayer para los que vieron el capítulo cuando luché contra n porque o sea no digo que rechinam sea un mal pokemon solamente no me gusta prefiero a secron bueno son cuestión de gusto y pues ahí está secron y listo chicos pues no voy a gastar mucho contra secron porque como les dije anteriormente va a ser solo ultra de master bola y para adentro al igual que con cure también va a ser igual bueno ahora no quiero ver porque donde sea que donde sea rechinam yo me levanto y le pego un putazo a todo el mundo y es secron bien 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 secron perfecto chicos me cae de puta y madre porque ahora como les digo no me voy a arriesgar tengo dos master bola una guardada para él y la otra para cure boom ahí va capturate uno dos tres y secron capturados se imaginan que que la un con master ball se libere ya sería como muy oh pero bueno perfecto chicos ahí está secron un pedazo de dragón eléctrico capturado mi pokemon favorito y aquí llega n sé que no ha reconocido tu balea si te ves como alguien capaz de cambiar el mundo mereces tu férrea voluntad tengo algo que decirte de al bosque gigante churen ha vuelto eso me han dicho mis amigos jordan el mundo que deseas en compañía de los pokemon me hará ilusión comprobar hasta que bueno bueno ya mucho bueno me canso de leer bien voltea a mirarlo otra vez para todos lados sigue hablando esto es lo que significa chicos que hay que ir al bosque gigante como lo haremos pues usando vuelo y con una cuerdo vida aquí para no tener que salir por todo otra vez y hacer un poco más rápido agarrarnos unos cuantos segundos no puedo usar una cuerdo vida acá porque bueno vámonos entonces a pie a piecito limpio chicos no hay nada más que hacer por acá ya vale vale por acá bien y vamos por curen chicos dos de los dos que creo que son diez legendarios que nos quedan capturables en este momento que hemos capturado Y los únicos más los que van a ser fáciles van a ser Secron que ya está capturado Y Qrem Pues porque son con Master Bola Y los demás si van a ser Como lo digo yo Jodidos voy a intentar capturarlos de noche O sea cambiando la hora Cambiando Caso Balls Que como ya dije tienen efectividad por 4 Para los que no lo saben Tienen efectividad por 4 Porque si están en una cueva Y es de noche pues Están en una cueva es por 2 Y si están también de noche Es por 4 Lo cual hace más fácil su captura Bien Dicho esto Nos vamos al bosque gigante muchachos A buscar a Qrem Pero Pero Creo que antes de nada Vamos a tener que capturar a otro legendario Así que ustedes disculpenme Un momento voy a mirar Donde es que estaba el bosque gigante Un momento voy a mirar Vale Creo que si Primero hay que capturar otro legendario Porque se nos para ahí al frente Y pues bueno muchachos Vamos a intentar capturarlo Que es el legendario Terracion Y pues vamos como nos va a ver Espero nos vaya bien Obviamente Porque no quiero que se me escape Ni tener que matarlo Porque recuerden que la última vez Que nos enfrentamos a él Él nos mató a No tengo repelentes en serio Que nos mató a Roserite Pues no quiero que este caso se repita Y vamos a ir allí vale A ver que tal nos va Que esta vez no sea sucio Y se haga matar Ni tampoco sea una Cresselia Y se haga Se suicide Bueno aquí vamos chicos Terracion Creo que pudimos habernoslo saltado Pero bueno Estamos en casa de legendarios Esto es lo que hay Van a ser los últimos capítulos de sobre esto Y ya está el 65 Bueno Bueno vamos a darle paliza Pum Justiciero Uuuuh Cada vez que lo golpeamos Se aumenta el ataque Si no estoy mal Si el ataque F Le quitamos basura Porque pues no lo quiero matar Pero si quiero dejarlo A poca salud Ahora Torbellino Por ahí me ataca Cola férrea No me debe matar No me debe de Es que Tiene el ataque Por las nubes Muchachos Vamos a enviar a Golduck Bien ahí va Golduck Y espero Una cascada No lo mate Pero que lo dejen En rojito Uuuuh Quieto Quieto En serio F En serio No aguantaba Una puta cascada Pues bueno chicos Ya lo que fue Fue Espero No volvamos Le se pueda Volver a desbloquear Bueno O sea que No sea ese Pokémon Que fastidie Que Como Cresselia Que si lo matas Ya no sale mal Porque es que creo Que lo necesitamos Para el asunto De los De que el Deo Pero bueno Si no se pudo Por ahora Pues Nada Podemos hacer Tampoco No hay que quejarnos Vamos a intentar Capturar La gran mayoría De legendarios Que pueda Pero que Puta rabia Chicos Que Se me O sea Es el segundo Legendario En toda mi vida Que mato O no que mato Que se me escapa O que no puedo Capturar Y la verdad Es que da un poco De rabia Pero bueno Ya que Tampoco es que Yo sea El legendario Gran cosa Pero es Un legendario Bueno Desde que no se me Escapen los demás Todo Todo correcto Además que me ahorro Pokeolas Que voy a necesitar Honestamente Listo Reperente Para que no me jodan Los Pokeones De ruta Bien Por acá Yo recuerdo Que había abierto Este camino Perfecto Y ahora Por acá abajo Y volver A la cueva Donde pues Estaba Secre Creo que Todos recuerdan Cuál era Bien Esto está Totalmente Vuelto Mierda Recuerdan También Porque lo está Así Bien Nos vamos Por acá Derecho 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 Perfecto Jugimos por acá Entramos esta cueva Y estará Prácticamente Frente a nosotros Bien Si quiero Más Reperente No quiero Saber más De esto Y ahí Está Cure Bien Que también Van a ver Algo muy chulo Que se puede hacer Cuando uno Tiene a los dos O sea Tal vez Los que ya Jugaron el juego Saben que Es lo que uno Puede hacer Y los que no Pues lo van a ver Perfecto Bien A ti no te voy a hacer Nada Curem Porque Porque no te quiero Matar Así como Acabo de matar Al débil De Terracium De Terracium Para que En el 65 No aguanta Un surf Llegó una cascada Que cascada No es tan potente Que digamos Es más potente Sur Y no lo aguanto Y pues listo Y pues listo Y pues listo chicos Ahí está Curem Atrapado Ya tenemos Dos legendarios De los dos De tres Nada mal Por el momento Y pues bueno Creo que aquí Llega Seren Al tacto Nos dicen Que Que Nos dicen Que Quiere Aonde La profesora Encina Creo Pues aquí Cogemos Lo que Estábamos Buscando La punta ADN Que Les mostraré Después Para que Sirve Tengo que Tener Antes A Curem Y A Curem O Rechin De Una En el Respectivo Juego En el Equipo Para Poder Los Capturar Vale Pues nada Chicos Nos vamos Espero Creo que Ya no Voy a Poder Capturar A A Terrakion Y De hecho Creo que También Me lo Podría Asaltar O sea Poderlo Capturar Después Un Momento Que Por donde Salgo Yo Bien Por Acá Perfecto No Es Por Acá En Serio Lleva Más Repelentes Que Para Eso Tengo Bastantes Bien Nos vamos A ir Por Acá Perfecto Porque Ya hay Que Devolvernos Chicos Y Pues Seguir Con La Historia Que Legendario Quiero Probar Solamente Si Hitran Si Perdón Si Si Terrakion Está Acá Porque Si No Está Acá Nos Vamos Por Hitran Porque Tampoco Es Perder El Tiempo Ni Lamentarse Bien Digamos Si Terrakion No Ya No Está Cierto Así Que Uno Menos ¿Qué Se Le Puede Hacer Lamentarnos No Podemos O Tal Vez Si Este Esperen Compruebo Algo Bien Veamos Tata Tata Tengo Que Bajarme Acá Perfecto Quiero Ver Si Solo Tal Vez Al Salir De Esta Ruta Si Puedo Si Salgo Y Vuelvo A Entrar Me Sale Nuevamente Terrakion Si Me Entienden Digamos Entro Un Edificio Y Salgo De El Me Lo Volven A A A Desbloquear Es Que Lo Dudo Creo Que Es Otra Que Se Le Así Que Pero Nada Perdemos Con Mirar Bien Perfecto Es Que Porque No Tengo Master Bolas Debería Ya Que Como Esto Es Post Game Ya No Es Lo Que Debería Meter El Chit De Lo De Las Master Bolas Pues Que Tampoco Puedo Por El Demolador Que Estoy Usando No Ya No Esta Terrakion Así 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 Perdí A Terrakion Muchachos Vamos A Usar Vuelo Tampoco Tampoco Que Tampoco Tampoco Vale, espérenme un momento por favor No, aquí está Scobalion Y yo quiero esa Hitran Porque como digo, bueno, va a ser complicado la verdad también capturar estos pokémones Pero bueno, es lo que hay que hacer Chicos, también por eso les quiero decir Que por favor me ayuden a averiguar si que el de O Es necesario tener a los tres vengadores Digo, a los tres espadachines O si se desbloquea es mediante Mediante código, ¿vale? Porque pues en serio me ayudarían bastante Para saber si sí o no lo tengo que buscar Puedo dar en Isca Es que tengo que ir a una cueva Vale, es por acá Y aquí está Blaze Y nos da la MO6 buceo Que es algo que haremos también después muchachos Que demostraré, bueno Vale, es algo que les mostraré después Es un combate también contra Blaze Vale, es algo que les mostraré después Como iba diciendo después de capturar a todos los legendarios Que en qué tratas del buceo Es algo muy entretenido Si se puede llamar así Pero pues no es gran cosa Creo que no se desbloquea nada Solamente hay que usar Seguir ciertos patrones que nos indican ahí Y esperar O sea, no lo voy a hacer porque es que Sería muy largo el video Entonces no lo vamos a hacer Así que ustedes me disculparán Vale, este cactus de miércoles soporta mucho Pero ya me murió, perfecto Lazyken Opa Para Lazyken un Thor Si no, espero lo mate No creo Obvio le quita basura Bien, esto me va a matar a mí Yo diría que sí Efectivamente Adiós, Sigilip Por algo ya no voy a reestructurar el del equipo Bien, esta escada Esto sí creo que lo mata Efectivamente, perfecto Adiós Un Wailord Cítico No creo que le quite mucho Pero bueno, intentémoslo Pues le quita No le sigue al de nada Esto me va a quitar a mí bastante Él se recupera salud Otro Cítico Bueno Amnesia creo que fue esto Cítico de nuevo Y debería morir Yo digo que sí, veamos Siguiente Pokémon Menchino Cítico Bueno, no era menchino Era Cinchino Bueno, esto no baja la velocidad Tiene una valla Que recupera salud Bueno, no le recupera mucho Bueno Perfecto Muerto Adiós Y le quedan 3 Pokémon Si no es que mal 19 minutos de video Cítico No le debe Me equivoque a ataque De hecho no le iba a hacer Cítico Sino Cascada Cascada ahora sí Bomba huevo Me mata F Pero tenemos A Warring Que le haga un Sur Y lo mate Bien Perfecto Ahí va Para su casa Subimos al 87 So Este Pokémon Me gusta mucho Bueno Pum Se aguanta Un golpe Demolición Creo que es Último Pokémon Bueno Ahí va El sub De nuevo Perfecto Y pues nada Chicos Vale 20 minutos De video Lo voy a saltar Esto rápido Y vamos a ir dejándolo Por acá Muchachos Y para el capítulo De las 4 Ya estaré Frente a Hitran Vale Y pues nada Chicos Dicho esto Espero que les haya gustado Ya saben La temática Like Comenten Suscribanse Comenten Activen La campanita Todos los que quieran Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!